Sara, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí! Tenemos que separar a Sara y a Ocho para que no se casen. He empezado a salir con un chico de mi clase. Pelaya y sus padres. ¡Hola! Creo que Javier tiene una aventura. Estamos aquí reunidos para... Padre, no hay más que 1-4. Campanas de voto. Solo en Tines.